Te quiero, porque tú eres la rosa que ilumina al mundo entero Le da luz a mi vida y me eleva al universo Ay, te quiero A veces me siento solo y no encuentro la salida Solo te escribo estos versos que recuerdan tu caricia Dame el agua de tu fuente que sacian las penas mías Y me da igual, lo que tengas que luchar Y me da igual, quiero tenerte y te diré Te quiero, porque tú eres la rosa que ilumina al mundo entero Le da luz a mi vida y me eleva al universo Ay, te quiero Te quiero, porque tú eres la rosa que ilumina al mundo entero Le da luz a mi vida y me eleva al universo Ay, te quiero Son momentos que se pierden en el tiempo muy deprisa Y yo quisiera ser al aire Que sin verse esta acaricia Quiero ser un alma libre Y perderme en tu sonrisa Y me da igual, lo que tengas que luchar Y me da igual, quiero tenerte y te diré Te quiero, porque tú eres la rosa que ilumina al mundo entero Me da luz a mi vida y me eleva al universo Ay, te quiero, porque tú eres la rosa que ilumina al mundo entero Me da luz a mi vida y me eleva al universo Y yo quisiera ser al universo en lo你说 Ay, te quiero yo Es tu forma de amar, la que me hace volar eternamente Y no quiero nada más contigo a caminar sin mierda de tenerme Es tu forma de amar la que me hace amar eternamente Y no quiero nada más contigo a caminar sin mierda de tenerme No quiero nada más contigo a caminar sin mierda de tenerme